Adiós por siempre Alfonso Sayas. Antes de comenzar te invitamos a que te suscribas, deslike a la campanita, para notificaciones. Alfonso Sayas, famoso actor del cine de ficheras murió ayer a los 80 años. Ante el impacto que provocó la noticia, algunos de sus inseparables compañeros como César Bono y su primo Rafael Inclán reaccionaron a la partida del histrión. Entre recuerdos de la forma en la que se conducía, su primo Rafael Inclán comunicó cómo fueron los últimos momentos del actor de cine. Externó que Alfonso Sayas estaba intubado y en coma inducido. En entrevista con Javier Poza en Grupo Fórmula, Rafael Inclán reveló que ayer tuvo la oportunidad de estar en el hospital junto a su primo Alfonso Sayas, quien ya se encontraba muy mal, pues tenía coma inducido y estaba intubado. De acuerdo al testimonio de Rafael Inclán, Alfonso Sayas ya no podía hablar. Sin embargo, pese a las restricciones del COVID-19, pudo despedirse de él. Y es que, según reveló, había esperanza de que el actor reaccionara hoy. Él ya no podía hablar, estaba intubado y con coma inducido. Me dieron chance de entrar, no es fácil con el COVID. Entramos uno de sus hijos y yo. Me despedí de él, había la esperanza de que reaccionara en la madrugada, pero ya estaba muy decantado físicamente y partió después de las once de la noche, comentó Inclán. Asimismo, aseguró que toda la familia quedó impactada por su partida. Resaltó que él y su primo eran los que quedaban de esa generación de artistas. Imagínate, mi primo, los que quedábamos de esa generación familiar, y se empezó a complicar y a complicar y anoche se fue y la viuda, los sobrinos, nietos, todos impactados. Ya sabemos que estos trámites son muy dolorosos y ahí estamos, indicó Rafael Inclán. Te recordaremos y estarás en nuestra memoria por siempre. César Bono rompe en llanto por muerte de Alfonso Sayas de igual forma, en entrevista para Javier Poza, César Bono dio a conocer que ayer intentó hablar con Alfonso Sayas, pero quien respondió fue la ahora viuda. Ayer hablé con la hoy viuda y le dije, ¿cómo estás Karenka? Y me dijo no soy Karenka y ay, perdón me explicó que la situación era muy grave, yo conocí parte de su historia clínica fue hasta hace unas horas decía que lo único que le faltaba era que le hicieran la circuncisión. Era un gran amigo. Yo nada más te digo que empezando la compañía de cine donde trabajábamos pertenecía Gilberto Martínez, creador de Tintan, compartió César Bono en medio del llanto. Suscríbanse y denle like. Gracias.